Tecnologías, la profesora Tor Salas Díaz. Historia, el profesor Suerto Tapia. Inglés, el maestro Antonio Garzapan. Formación Cívica y Ética y Cultura de la Legalidad, la profesora Olinda Rodríguez Aguirre. Educación Física, el profesor Reinaldo Orozco Ciurape. Teografía, a cargo del maestro Mauricio López Portillo. Arce, la profesora María Inés López López. Y en español, el profesor Ramón Bortas Pérez.